Usted a mi lado siempre se va a ver pequeña. Vamos a la panza, por favor. Se nota que es viernes, ¿no? Ay, magabúsica, señores, esto. Que a mí siempre, pero les recuerdo que la que tiene mejor posición aquí... Le cuento que yo no necesito tener tacos ni nada de eso. Y nada más que para dejarle claro que cualquier cosa que yo me ponga me voy a ver mucho mejor que usted. Y vea... Vamos a una pausa porque esto se está poniendo intenso, señores. Porque un tanque así... Así natural, yo soy hermosa. Perdón, perdón, no las escuché. ¿Qué decían? No las escuché, no las escuché. Así que vamos a la pausa. ¿Era algo bueno o algo malo? Bien que no escuché, ¿qué? Vamos a un corte de calle 7, ya volvemos. José, por supuesto. ¿Cómo sé que ella está con él? ¿No extraña a Nathalie? Por educación. No mucho y la verdad no sé por qué está aquí también. ¿Y por qué no la extraña? A ver, cuénteme. Porque ella siempre dice lo que le conviene. Bueno, por ejemplo, ahora se lo voy a demostrar. ¿Puede hablar Nathalie, por favor? ¿Nathalie? ¿Hola, Gley. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí la escucho. Pero me vas a responder tranquila, sin ponerse nerviosa. Por favor. Tranquila. Hable, por favor. Vas a respirar y sacar todo, por favor, que nada sea personal. Hable, por favor. ¿Ok? ¿Por qué no quieres responder el tema de Rubén? ¿Quién responda? ¿Sabe por qué? Porque este programa es de todo Bolivia y hay muchos mensajes que responder. Ajá, y quiero leerlos ahora mismo, así que por favor.